Hoy en 678, la gran noticia del día. A partir del mes de marzo, 17,62% de aumento para nuestros jubilados y pensionados. Clarín de hace dos días, el aumento en las jubilaciones se ubicaría entre 12% y 15%. 17,62% de aumento para nuestros jubilados y pensionados. Somos el país que mayor cobertura tiene en materia previsional. Más adelante le voy a dar los números, estamos en el 95,1% de la gente en condiciones de estar jubilada, está jubilada en la República Argentina. Si lo comparamos con Chile, él es el 88, Brasil es el 88 y Uruguay es el 89 para compararlo con nuestros socios del Mercosur. La Argentina es de toda Latinoamérica, no solamente del Mercosur, el país con mayor cobertura para nuestros viejos y nuestras viejas. El archivo recontra demoledor. Durante la guerra de Malvinas, Sirven era igual a Gómez Fuentes. Convicción por Pablo Sirven, revista de Macera, miércoles 26 de mayo de 1982. En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. José Gómez Fuentes no se despegó ni en radio ni en televisión del general Ramón Camps. Los canales irradiaron una creciente campaña propagandística de concientización en torno de nuestros derechos en el Atlántico Sur, que comenzó a hablar del TIAR cuando Alexander Hay, aún no se había ido de Buenos Aires, y que muestra en estos días, sofisticado armamento militar bajo el tema de argentinos a vencer. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfan. La Nación por Pablo Sirven. Como 60 minutos, pero risueño. Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. El reclamo por las Malvinas. Apoyo chino a la posición argentina y un hermoso video de apoyo irlandés. China respalda reclamo argentino por soberanía en Islas Malvinas. The Irish still support you, Argentina. With the empire trembling down, let nobody back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. Un programa versus Flor Peña. No, por ahí está cansada también, chicos. Yo la entiendo, tiene una familia, se acostó tarde. No, 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 háganse cargo de lo que les corresponde, porque ustedes los periodistas no se hacen cargo nunca de nada. No, pero no la pegamos en ninguna pregunta, Florencia. Se manda mocos, dicen cualquier cosa de nosotros, inventan de nosotros, se mandan lo de la torta, pasan tres meses, no se hacen cargo de nada. Pero es que no la enfocamos con ninguna pregunta con vos, no sabemos ya qué preguntarte, o sea, no hay una que venga bien, digamos, por hablar mal y rápido. Chicos, se fue. Se fue. Bueno. Carmen. Tres. Cali. Moyano y otro archivo demoledor a pocos días de las elecciones 2007. Clarín del 12 de diciembre del 2007. Advertencia del jefe de la CGT al nuevo gobierno. Moyano desafió a Cristina con ponerse en la vereda de enfrente. Podemos ser aliados, podemos ser consecuentes con el gobierno que tiene que llevar adelante los destinos del país, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de mantener la coherencia en defensa de los derechos del trabajador. Si esto es así, siempre vamos a ser coherentes y vamos a acompañar, pero si esto no ocurre, estaremos en la vereda de enfrente, compañeros. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto, casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar. ¡Qué suerte que te vi cantando, correteando por ahí! ¡Qué suerte igual te vi bailando! ¡Me di cuenta de tanto! Otro día de magníficas noticias. 1. Consumo de servicios públicos en 2011. El consumo de servicios públicos aumentó el año pasado un 10,9%. 2. Hoy vuelve Sandra y debuta nueva columnista. Se embellece, 6, 7, 8. Una institución. Lucia no quiere casarse con vos. No, no, chicos, primero quiero disfrutar de mi vida, de mis amigos, de mi trabajo, de todo. Me parece que hay tiempo para eso, si no, ¿para qué me voy a casar ahora para dentro de 6, 7, 8 años separarme? ¿Para qué me voy a casar ahora para dentro de 6, 7, 8 años separarme? ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte. ¡Suerte igual te vi! Me cayó en la ficha de quesos. Suerte es amiga de la acción. Buenas noches, bienvenidos a 6, 7, 8. Hoy con el regreso de una de nuestras panelistas. Una veterana, de una veterana. De silo, de silo. Más, más. Bueno, no voy a decir nada. Hola. Sandra Russo ha vuelto. Un aplauso. Y se completa este equipo con la llegada de Mariana Moyano. ¡Eso! Muchas gracias por estar acá. Para ver en periodista, docente de la carrera de comunicación en la UBA. Y bueno, nos va a estar acompañando. Están todos. Los que hoy no están, vuelven. O sea, esto va a rotar. Va a seguir estando Moca, Barón, el cabito que hoy no llegó. O no sé si hoy no le tocaba. Pero, ¿quién me falta? ¿Quién más me falta? No hay Cintia. Cintia. Son todos los que estuvimos viendo estos días. Somos los que vamos a estar. Vuelve Lucho el viernes y vamos a estar con Lucho conduciendo un poco cada uno. Muy bien. ¿Creo que se entendió? Sí. Se entendió perfecto. Perfecto. Ahora vamos a... El que quiero oír, que oiga. Si no lo explico a bien de palma, que es filósofo. Si no se explica el viernes, que yo no estoy. Bueno, el viernes yo vengo y explico. Nos visita Ernesto Alonso. Ernesto es secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Combatientes de Islas Malvinas de La Plata. Y ha participado en el conflicto de Malvinas como soldado con Cripto. Así que muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Gracias. Y también nos tenemos acá a Juan Gil Navarro, que lo deben conocer mucho más que a todos nosotros. que es actor de televisión y de teatro. Juan, bueno, empezó en Montaña Rusa desde chiquitito y hasta llegar a, por ejemplo, Código Negro, Vidas Arrobadas y esas cosas. El Rey Lear en teatro. Y este año vas a estar haciendo en teatro Los Graduados, ahora. En tele Los Graduados y... No, tengo mal eso. No importa. Y La Bruja de Salem. Y La Bruja de Salem en teatro, sí. ¿En mediados? En sobre junio, sí. Pero sobre todo lo interesante es que estás acá en la televisión pública haciendo Perfidia. Perfidia. Que arranca el 6. El 6, sí. Durante dos semanas vamos a salir al aire. 10.30, creo. Digo bien. Después de 17.8. Después de 17.8. Con Virabén, Gloria Carrá. Virabén, Gloria Carrá, Portaluppi, Richie y muchos más. Y parece que va a estar muy buena una ficción que tiene que ver con unos estafadores. Sí, exactamente. Tiene que ver con amistad, estafas y... ¿Vos haces de bueno o de mal? Amor, yo hago de complejo. En realidad no hay ni buenos ni malos ahí. Ah, qué lástima. Yo me confundo. Pero es más interesante. Estamos todos... La línea de lo bueno y malo ahí va y viene. Así que es interesante. Realmente está muy bien escrita y muy bien dirigida por Juan P. Laplaz, director, que está detrás de cámara. Y aquí le agradezco nuevamente eso porque fue realmente muy interesante. ¿Cuál es el día de la regada? 6. 6 de febrero. Así que... Bueno, así que después de 678, se termina en 678 y arranca Juan con toda esa gente con perfidia. Sí. Bueno, gracias por estar aquí. No, por favor. Vamos ya al primer informe. Atención, Juan, que es complicado. No sé, no lo vi. El archivo recontra demoledor, recontra demoledor, demoledor me lo ponen, palabras que no puedo decir. Durante la guerra de Malvinas, Silvén parece que era igual a Gómez Fuente. Qué feo. Lo vemos. El archivo recontra demoledor. Durante la guerra de Malvinas, Silvén era igual a Gómez Fuentes. Los opositores Pablo Silvén y su plagiador serial repiten hasta el hartazgo un latiguillo con el que intentan desprestigiar y abollar a la tanqueta. Yo el otro día escribí que Barones va a ser el nuevo Gómez Fuente de esta época. Perfil por Jorge Lanata Orlando Barones el José Gómez Fuentes de esta época La Nación por Pablo Sirvén Como 60 minutos, pero risueño Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. José Gómez Fuentes, el áspero conductor de aquel vistoso y controvertido magazine informativo, se aplicaba casi con tanto ahínco a defender la disparatada aventura bélica de Galtieri en las Malvinas como hoy Barone pone el pecho a las balas Anticá. Bien, la única verdad es la realidad, decía, creo que, Balvin. Y hacia ella iremos. En 1982, durante la guerra de Malvinas, este era el comportamiento de José Gómez Fuentes, emblemático vocero del triunfalismo de la dictadura. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfan. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri. Pero en verdad, la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Que los prepotentes del mundo vayan descubriendo qué cosa es la Argentina. Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias. No, no, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra. El archivo demoledor de 678, gracias Cintia, demuestra que durante la guerra de Malvinas, cuando ya mucho se sabía del genocidio, quien tuvo una conducta muy similar a la de Gómez Fuentes fue el propio Pablo Sirven. Veíamos la columna de Pablo Sirven hablando de Gómez Fuentes y demás. Y yo pensaba, el sinsentido, no vuelvo a este punto, porque Pablo Sirven escribía en el diario de Macera, en Convicción, y tituló una nota, Sobria y veraz, Argentina gana la guerra de informaciones. Eso lo escribió Pablo Sirven en el diario de Macera, Convicciones, hablando bien justamente de cómo transmitía la Junta Militar Represora la información sobre Malvinas. Convicción por Pablo Sirven Revista de Macera Miércoles, 26 de mayo de 1982 En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. La radio y la televisión han sido repetidamente utilizadas a lo largo del siglo XX, en la conformación de estrategias informativas y propagandísticas de emergencia, al servicio de causas defendidas por las armas en distintos países. José Gómez Fuentes no se despegó ni en radio ni en televisión del general Ramón Camps. Los canales irradiaron una creciente campaña propagandística de concientización en torno de nuestros derechos en el Atlántico Sur, que comenzó a hablar del tiar cuando Alexander Hale aún no se había ido de Buenos Aires y que muestra en estos días sofisticado armamento militar bajo el tema de argentinos a vencer. Hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfan. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Como 60 minutos, pero risueño. Con similar improntas, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. Frente a la acción psicológica desarrollada por el Reino Unido, cuya veteranía en estas líneas es bien conocida, el gobierno militar sin experiencia práctica en el tema tuvo que salir a los ponchazos a ganar la batalla informativa. Los resultados se asemejan a los de las armas. Con recursos menores evidentes, nuestro país está demostrando que también se sabe imponer en el difícil campo de los más media. Y señores, esta carta legítimamente la firma el presidente Galtieri, pero en verdad la pensamos 28 millones de argentinos con el presidente Galtieri. Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo, al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior, así como también a los comunicados oficiales, tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas. Como 60 minutos, pero risueño. Con similar impronta, 678 se transmite en el mismo canal y hora que el noticiero procesista. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos a vencer! ¡Argentinos a vencer! ¡Argentinos a vencer! A ver, Ernesto, obviamente vos no lo veías porque estabas en las islas en ese momento, pero supongo que al regresar te habrás enterado de qué estaba pasando a nivel comunicacional acá. ¿Cómo lo viviste eso y con el paso del tiempo? Bueno, lo primero que se pierde en una guerra es la verdad, dicen, ¿no? y el gran aparato propagandístico de la dictadura les contó otra guerra a todos los argentinos. Uno recorre las imágenes de la revista Somos, Gente, Vamos Ganando. Ese relato que construyó la dictadura, bueno, después derivó en lo que sucedió el día 14 de junio, cuando la sociedad se entera de la rendición y la capitulación de Puerto Argentino. lo que es importante me parece y comparado también con el informe lo que dice que hoy estamos viendo otro proceso también, lo que nos permite en este camino de la reconstrucción de la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía desandar todos estos temas que estaban en cierto nivel en el cual la sociedad como, digamos, y más nuestra sociedad que sufrió mucho durante la dictadura empieza aún a desandar. Nos parece importantísimo que estos temas se empiecen a plasmar nuevamente, a revisar lo que pasó durante la dictadura militar y en el proceso de la guerra de Malvinas. ¿Quiénes fueron los responsables? No solamente los militares sino responsables civiles y los medios en ese momento de comunicación que le mintieron a la sociedad que después se vio frustrada. Siempre recordamos cuando nos embarcan en Puerto Argentino, nos embarcan en el Canberra, ese barco que estaba hundido. Ese barco que estaba hundido. Y creo que vamos a entrar en un proceso muy importante a través de que los otros días la Presidenta de la Nación instruyó al Ministro de Defensa y al Canciller argentino en la desclasificación de los archivos del informe Rattenbach. El informe Rattenbach que es un informe que es el cual toma el nombre de Rattenbach que era el general que presidía esa comisión, es un informe que analiza desde los aspectos políticos, estratégicos y militar todo lo actuado en Malvinas y que deslinda responsabilidades desde Galtieri hasta los jefes de unidades que eran jefes de las unidades que participaron en Malvinas. ¿Cómo cuántos en esa pirámide? ¿Cuántos jefes de unidades hay? Bueno, todos los regimientos, yo no recuerdo, pero imagínate, todos los regimientos de ejército, de fuerza aérea, marina, las conclusiones que también establece el informe que nosotros en 1988 publicamos como Centro de Combatientes y las Malvinas era el informe preliminar que se filtra y logramos hacer una publicación porque, mira, yo siempre leo lo que habíamos escrito en ese momento como carta a los lectores, teníamos 25, 26 años en ese momento, ¿no? Que estábamos a favor de todo lo desaparecido y este informe también había sido desaparecido, escondido bajo siete, ocho llaves que dentro de lo que era el Código de Justicia Militar condenaba a Galtieri con la pena de muerta por traición a la patria. No era solo a Galtieri, también a otros generales condenados a la patria. Digamos, hay un montón de jefes que ese informe después no se utiliza en el juicio a las juntas. Después este informe se esconde y es más, esto dicho por el propio hijo del general Rattenbach en la parte que analiza la actuación de Astiz, por ejemplo, en Georgia, eso fue modificado. Esta deplorable esta deplorable actuación de Astiz que se rinde sin tirar un solo tiro y que no le duró el pulso cuando le tiró un tiro por la espalda a la estudiante francesa, Dagmar Hangel. Entonces, creo que esto es un documento en el cual vamos a poder acceder a todos estos archivos, estos expedientes. Es un documento importante que tiene un valor histórico muy importante para poner, a establecer y para poner cada cosa en su justo lugar, digamos. Juan, ¿qué se te ocurre cuando ves esto de cómo era la comunicación en la época de Malvinas y estas comparaciones que ahora se hacen con 6, 7, 8? Yo en esa época tenía 7, 8 años. Toda mi comunicación en esa época tenía que ver con una maestra que me dictó algo que todavía tengo en una libreta que era podemos traer a los soldados chocolates y cigarrillos y otras cosas. Sinceramente espero que te haya llegado algo de eso a vos y a tus compañeros y que ninguna rata se lo haya quedado en el camino. Me da mucho pudor además pensar que puedo decir algo que tenga más peso de lo que vos decís. Y creo que el informe profesional de Rattenbach seguramente no cuenta con exactitud la crueldad que el informe que ustedes podrían haber escrito en medio de las trincheras era el más preciso para que le llegara a la gente. A mí me gustaría conocer más ese informe que el de Rattenbach. Pero de vuelta estoy coqueteando con el borde en cosas que desconozco. Sí me parece aberrante que se pueda comparar este espacio público de debate con este otro señor que certificaba que 28 millones de argentinos suscribían esa carta. Pero sí creo para tratar de sacar algo bueno de semejantes animaladas que sería interesante que todos los soberbios del mundo puedan conocer ahora lo que es la nueva Argentina y no la Argentina de esa época. Eso sí sería interesante. Así que desde este lugar me parece que sería interesante que se contestara con pensamiento y con mesura y no con soberbia. Eso. Mariana. Hay un libro que nosotros escribió una profesora de mi querida carrera que se llama Lucrecia Escudero que es justamente el relato de los medios en Malvinas y cuenta por ejemplo todos los barcos que hundimos que no hundimos nada todas las batallas que ganamos que no ganamos nada todo esto contado entonces quizá en esos medios privados no tuvieron el exagerado nivel de cosa panfletaria de Gómez Fuentes pero efectivamente toda esa información no nos llegaba sobre todo tengamos en cuenta el contexto tecnológico también y a mí hay algo que siempre me interesó del fenómeno de Malvinas en términos de la comunicación y es que cuando se supo que nos habíamos rendido digo nos en el sentido de bueno es complicado no hablar de Malvinas cuando uno dice la Junta nosotros del pueblo de la Argentina y cuando fue la manifestación en contra de Galtieri en la Plaza de Mayo muchos recordaron hay imágenes de la gente que estaba ahí moviendo intentando dar vueltas el móvil en aquel momento de ATC al grito de nos mintieron nos mintieron nos mintieron entonces me parece también que la televisión pública ahora ATC Canal 7 es como muestra va mostrando en esas pequeñas situaciones momentos muy importantes de la Argentina a mí me parece que no es casualidad que cuando eso pasó la dictadura cruje y en el primer momento del gobierno de Alfonsín no fue tan preso de la lógica de los medios porque la política ganó porque la lógica del espectáculo quedó como derrotada tuvo que recluirse digamos me parece que eso hay que pensarlo desde ahí también desde esa cosa de la mentira los medios y dos cositas más una la liviandad con la que se compara con la dictadura tanto en el caso de Lanata como en el caso de Sirveno de quien fuera lo mismo lo que han dicho de Cristina Fernández con el Galtier y demás que ya lo hicieron en otras oportunidades tengo que aclarar que comparar con la dictadura a esto es increíble son gente grande no profesionales gente grande gente grandote eso me parece rarísimo y después que si en aquel momento estábamos discutiendo que los medios de comunicación en tanto aparato tenían una lógica posible de propaganda ¿por qué hoy molesta tanto que sigamos diciendo aquello? o sea esas dos cosas me parecen como de una verdad me da esta vergüenza estar diciéndolo porque es una obviedad pero bueno parece que cuando uno dice che acá hay un aparato de propaganda que puede girar en este momento ah no, no te dicen si no viene del Estado no es aparato de propaganda bueno, ahí está claro Sandra sí yo pensaba en Gómez Fuentes en 60 Minutos en aquella época la verdad que yo formaba parte de amplios sectores de la Argentina que no le creían digamos no todo el mundo se informaba vos si escuchabas a Gómez Fuentes era porque querías que te contaran esa escuchábamos radio como no, no era como Clarín que durante muchos años parecía que era como un accidente natural en la Argentina ¿no? y que era el álbum de tejido con información incluida si vos mirabas a Gómez Fuentes vos sabías que querías porque también era explícito ese punto de vista ahora yo recién cuando la escuché la tenía Cintia comentar esta nota de Sir Ben yo no desconocía por completo ese pasaje de su vida y me impresionó me pareció muy violento lo que lo que se leyó los extractos que leímos recién en el en el informe me preguntaba que que estarías sintiendo o que le pasará a Sir Ben cuando ve expuestas esas palabras tan miserables en un medio tan miserable trabajando para un miserable como fue Macera es evidentemente violento exponer esto pero es que no hay otra manera porque entonces esa misma gente vos fijate que la nata le copia a Sir Ben lo que escribe Sir Ben dice que Varón es Gómez Fuentes la nata dice que yo soy Gómez Fuentes pues que digamos ante este tipo de estupideces de comparaciones estúpidas bueno está bien mostrar está bien porque si no resistís tu propio archivo hay algunas cosas que te tenés que abstener de decir ¿Nada? Sí, creo que más contundente que mostrar lo que escribía Sir Ben creo que es imposible de superar porque hay creo que nadie te pide tanto ni aún dentro de una dictadura militar ni trabajando en el diario de Macera no sé si le habrán puesto un arma en la cabeza para que firme esa nota y ponga esas palabras creo que hay límites personales éticos que uno está dispuesto a transgredir en función de convicciones será por eso ¿no? en función del nombre de ese diario y con respecto a lo que significó Malvinas y al decía acá nuestro la verdad que a mí me resulta muy fuerte hablar con alguien que haya padecido una situación de guerra tan irracional como es toda guerra pero más llevada adelante por una dictadura militar defendiendo un derecho justo ¿no? esta es la creo que es la gran paradoja de Malvinas y la incomodidad que yo ya dije me genera esa reivindicación pero hace pocos años fui a cubrir una misa que daba en la iglesia Estela Maris en la capilla Estela Maris en ese momento lo oficiaba el todavía arzobispo castrense Baciotto y estaba Menéndez estaba el hermano del represor que fue designado gobernador en Malvinas y era saludado como un héroe por otros militares tan recalcitrantes como él la verdad que la violencia que significaba ver ese hombre en libertad haber formado parte de esa otra cara del genocidio porque en definitiva como trataron a los soldados en Malvinas fue la continuidad de lo que habían hecho internamente genera mucha impotencia porque muestra todavía todo lo que falta por llegar a ese por concretar ese proceso de memoria y justicia Bueno, seguimos con este tema con este informe que tiene que ver con el reclamo por Malvinas el apoyo chino el apoyo de los irlandeses y algunos que no apoyan tanto desde aquí Vamos, Julito, por favor El reclamo por las Malvinas Apoyo chino a la posición argentina Un hermoso video de apoyo irlandés y nuevas mentiras del monopolio Gran Bretaña atraviesa hoy una gravísima crisis económica Ajuste, protestas y represión son palabras que bien la representan Quizás para distraer la atención amenaza a Escocia con no promocionar más su whisky y envía buques de guerra y príncipes a las Islas Malvinas Londres anuncia el envío de uno de sus barcos de guerra más modernos el destructor Dauntless Hablan de patrulla de rutina pero la embarcación tiene características militares que vale la pena observar para destacar conclusiones no es cualquier barquito Está en línea José Octavio Bordón entre otras cosas ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos José Octavio es un gusto saludarlo ¿Cómo le va? El gobierno conservador del señor David Cameron está débil frente a su opinión pública tiene dificultades con la alianza que hizo con un tercer partido para gobernar y no pasa por el mejor momento su relación con la comunidad europea Por otra parte la Argentina claramente no tiene una actitud ofensiva militar Ciertamente ellos están sintiendo que en alguna medida en la región han perdido peso La situación de Argentina con Chile y con Brasil no es la de la dictadura Hay un proceso de integración de amistad de confianza muy distinto al del 82 donde teníamos hipótesis de conflictos Brasil y Argentina Chile y Argentina Fíjese que Gran Bretaña esto tiene una especie de esquizofrenia porque por un lado habla de la autodeterminación pero por otra parte ratificó después de la guerra porque se había olvidado de sus habitantes le seguían interesando a las Malvinas como elemento estratégico y futuro económico pero se había olvidado de los habitantes cosa que Argentina no se olvidaba les llevaba combustible les llevaba comunicaciones les daba la posibilidad de una mejor educación y salud en nuestro territorio esto fue lo que se perdió con el gravísimo error del dictador Galtieri El grupo irlandés The Wolf Tong realizó una hermosa canción en la que apoya el reclamo argentino por Malvinas y condena la posición colonialista de Gran Bretaña disfrutémosla en la ciudad de San Martín was on the route in Argentina so he'll be waiting en la ciudad de San Martín en la ciudad de San Martín called Argentina he had heard the great declaim the Patricio's name and fame when in 186 the British came for slaughter and to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the finals for the down and they taught them for the crown Las Islas Malvinas Malvinas Argentina el reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas según un texto difundido en el fin de semana Argentina siempre adhiere al principio de una sola China y China apoya firmemente sus reivindicaciones sobre las Islas Malvinas El monopolio Clarín mientras oculta este apoyo chino recurre a través de su editorialista Julio Blanc mañeto directo a ridícula y falaz comparación Hace pocos días vimos como el editorialista de un medio hegemónico planteaba que acercándose el 2 de abril Cristina podría hacer algo comparable a lo que hizo Galtieri Clarín por Julio Blanc editor jefe según la lógica política y el estilo de nuestra presidenta la escalada debería desembocar en algún hecho resonante cerca del 2 de abril cuando se cumplan 30 años de la guerra por las islas que lanzó la dictadura militar en un intento desesperado por legitimarse la Argentina tiene la razón y el derecho de su lado lo único que jamás debería hacer es actuar de un modo tal que pueda hacer recordar a Leopoldo Fortunato Galtieri no estamos diciendo que vengan a reconocernos que las Malvinas son argentinas estamos diciendo que cumplan lo que dijo Naciones Unidas sentarse a dialogar a dialogar a dialogar reclamar por el diálogo nos sentemos a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas dialogar y cumplir con el derecho internacional a sentarse a la mesa de las negociaciones según la lógica política y el estilo de nuestra presidenta la escalada la escalada debería desembocar en algún hecho resonante cerca del 2 de abril cuando se cumplan 30 años de la guerra por las Islas que lanzó la dictadura militar en un intento desesperado por legitimarse sentarse a la mesa de negociaciones que se sienten a dialogar y se siente a negociar negarse al diálogo negociar a conversar la argentina tiene la razón y el derecho de su lado lo único que jamás debería hacer es actuar de un modo tal que pueda hacer recordar a Leopoldo Fortunato Galtieri otra vez la idea de un gobierno autoritario lanzándose a un acto de violencia en contra de los valores democráticos del mundo otro vocero de Mañeto el Juaco en este caso utilizó idéntica táctica atemorizante hay algo que se está olvidando en este asunto de Malvinas y es que la confrontación aun cuando sea dialéctica aun cuando sea verbal se parece mucho a la estrategia de la dictadura la confrontación aun cuando sea dialéctica aun cuando sea verbal se parece mucho a la estrategia de la dictadura para ser distintos a aquella dictadura que nos llevó a una guerra debería haber diplomacia diálogo sentarse a dialogar a dialogar a dialogar nos sentemos a dialogar sobre la soberanía de las Islas Malvinas dialogar y cumplir con el derecho internacional debería haber diplomacia diálogo para finalizar más del temazo irlandés we remember William Brown and as a land of great renown the invader of the islands from your country when in 1833 whereby pirates forced to flee and in Ireland sure we know the story fully and the people that went to to the Argentinian when you to a safety English laws and wars and family they have proved a loyal crew just like all the Irish do las Islas Malvinas Argentina the old colonial days and the cruel English ways with our tunder plunder we will teach the natives for the Brits are going to war just like White Lach did before with her ships and guns and drums and flags and banners in the empire days of old when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London oh no human rights were given to the natives dead or living Las Islas Valvides Argentina in the Argentine he died father Fahid by his side 57 was the year his country born good a hero of the nation he's remembered he's remembered with the nation throughout the world where freedom still abounds and the southern cross take note where bold Willy the Irish still support Argentina with the empire tumbling down let no paddies back the crown Las Islas Malvinas Argentina with the empire tumbling down let no paddies back the crown Las Islas Malvinas Argentina China Bueno a ver más allá de el entusiasmo el chambro que a tomarme unos whisky con estos tres muchachos el entusiasmo de los irlandeses es genial ¿cómo ves este asunto del envío del buque príncipe y las declaraciones de Cameron yo creo que bueno vamos a a ver el tema de Malvinas primero quería hacer una aclaración me parece que hay que separar mucho de lo que es la decisión de la dictadura militar que se apropie una causa nacional y popular como la que es Malvinas y la decisión de ir a la guerra y creo que eso está en condición en el mismo sentido que hoy se está planteando la política sobre el reclamo concreto creo que David Cameron está haciendo un discurso más hacia adentro creo que Gran Bretaña está sufriendo una crisis similar a la que tenía en 1982 pero hoy en la Argentina no existe un Galtieri hay un gobierno democrático está plasmado en la constitución nacional en la disposición transitoria de cómo vamos el Estado está planteando el tema de Malvinas y está ganando la política ha ganado la política ha ganado el consenso y ha ganado también interés en que creo que por primera vez ni siquiera en el 82 se logró conformar un bloque como el que hoy se conformó en América Latina donde todos los países están reconociendo que ya el tema de Malvinas no es un tema que le afecta específicamente a la Argentina es un tema que afecta a toda la región básicamente porque estamos hablando de recursos naturales de intereses en 1833 cuando nos usurparon las islas era para tener la posibilidad de iluminar Londres con el aceite de las focas y las ballenas hoy estamos hablando de petróleo estamos hablando de pesca y estamos hablando de agua y la proyección hacia la Antártida por eso también decimos y hemos construido durante estos 30 años el RAT que la situación que teníamos antes del 2 de abril del 82 era mejor que la que tuvimos después del 2 de abril del 82 porque le permite al imperialismo británico tomar posición en el Atlántico Sur que después en 1985 instalan la base la fortaleza militar en Malvinas que hoy estamos viendo y tenemos imágenes hemos vuelto también a las islas muchas veces con el envío de armamento que también Argentina no va a entrar en ese terreno que nos quieren llevar a ese lugar creo que también se da se está cayendo a pedazos esta estrategia de imponer un estado de facto como el de facto aunque no existen con las banderas de interés de estos buques que seguramente utilizan ese tipo de banderas para pagar menos salarios a los trabajadores para no acogerse a las resoluciones de la Organización Internacional de Trabajo porque también en Malvinas hoy es una factoría y un lugar de explotación de los trabajadores que van allí por una cuestión de oportunidades y que bajo el régimen de la legislación laboral argentina no podrían operar bueno es muy vasto este tema para para mostrarse de los excombatientes digamos es pacífica en cuanto a este sentido digamos porque uno podría pensar que como ya han estado ahí combatiendo querrían una nueva aventura o una cosa así yo creo que para todos los que fuimos Colimbas nuestra organización es un centro de excombatientes conformado por Colimbas esto que te decía no reivindicamos la guerra siempre dijimos que uno a los 20 años está preparado para vivir no para morir y más aún con quienes fuimos a Malvinas con un ejército que no tenía ninguna hipótesis de conflicto en ese sentido yo empecé hice el servicio militar en el año 81 y ya como soldado viejo viví lo que fue el 30 de marzo donde nos acuartelaron en la plata para salir a patrullar las zonas de Beriz o Ensenado donde nos decían los militares bueno por ahí tenemos que salir a reprimir bueno con esa concepción con esa filosofía de esas fuerzas armadas que no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional sino muy relacionadas a la doctrina de la defensa nacional bueno fuimos así y en Malvinas se da se pone en crisis la razón de ser de esas fuerzas armadas y hay muchos también muchos digamos que hoy lo estamos viendo muchos medios de comunicación que también intentaron acallar las voces de quienes fuimos testigos y protagonistas de esos hechos que después en el informe Ratenbach vimos reflejado lo que nosotros vivimos empezamos a reconstruir todas estas historias y seguramente hay mucha gente que así como uno quiere que se revise el pasado ese Malvinas también pertenece al pasado de una decisión de la dictadura militar Dante sí, pero tomando lo que decía Ernesto no es menor la cuestión de qué tipo de gobierno fue el que nos llevó a la guerra mostrar claramente que se trata de un gobierno de facto porque yo recuerdo hay un pequeño librito del filósofo Immanuel Kant hacia fin del siglo XVIII que se llama sobre la paz perpetua y donde él se pregunta bueno, a ver cómo es posible hallar una paz perpetua en el mundo entonces bueno, él plantea que lo que tienen que hacer los estados es armar una confederación pero confederación de estados republicanos o sea que la condición para entrar a la confederación es que sean repúblicas hoy en el en el Mercosur existe también esa cláusula una cláusula democrática pero digo entonces ¿por qué repúblicas? porque lo que Kant supone es que como las repúblicas las decisiones las toma la ciudadanía entonces ninguna república va a ir a la guerra porque ninguna ciudadanía va a querer hacer una guerra lo que pasa con las dictaduras es justamente que las decisiones las toma la dictadura a espaldas de la gente por más que independientemente de eso algún acto donde haya una plaza llena o después justamente una plaza que lo va lo va a derribar digamos o que va va a criticar esa posición pero digo me parece central mostrar esto en qué condiciones Argentina fue a la guerra y quiénes tomaron esa decisión ¿Sandra? Sí y además también han pasado 30 años el mundo era distinto porque con la perspectiva que tenemos hoy si recordamos a Thatcher ahora se va a hablar mucho de Thatcher hoy estuve viendo los canales de noticias que empezaron a pasar segmentos de la película que llega que la interpreta Meryl Streep y hay un segmento en el que ella se muestra cómo decide ir a la guerra y pensando en el personaje de Thatcher me parecía que había que retomar un poco la memoria de que esta mujer fue digamos junto con Reagan encabezó la revolución conservadora desmantelaron los estados de bienestar que había hasta esa década tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña la particularidad de Thatcher precisamente es que implantó el primer sistema completo neoliberal en democracia después seguimos nosotros y siguió Chile pero en dictadura acá el neoliberalismo llegó en dictadura a Gran Bretaña llegó en democracia y asociando esto esta tarde cuando veía esos segmentos pensaba que loco porque 10 años después en la década del 90 Tony Blair fue también el primer progre europeo que capituló y de Tony Blair no nos va a quedar otro recuerdo más que el apoyo a la guerra de Irak Mariana yo me quedé con lo que como que está sobrevolando todo el tiempo esta idea de cómo ellos volvieron al continente y todavía hoy no se ha hecho esa nota de investigación que se supone merecería el tema como para decir la famosa historia de vida que a los medios hegemónicos tanto les gusta esa nota color nunca se escribe esa nota color donde el excombatiente cuenta cómo fue ocultado para volver a la vida cívica después de la guerra ocultado por la junta y por esos mismos medios de comunicación que no tienen ganas de hacer esa historia de vida color chiquita y demás y tiene que ver con la idea de tabicamiento todo el tiempo está como eso presente me parece y yo pensaba cuando aparecía lo de China y cómo no se dio esa información que me parece que estamos viviendo una situación similar en este sentido en el sentido de que los medios más poderosos están haciendo tabicándonos de la información internacional ¿para qué? para que lo malo que nos pase sea infinitamente peor porque no tenemos con qué comparar entonces como no sabemos no hay información de Grecia por ejemplo y si lo que hay es suelto y bien técnico cosa que no lo entendamos bueno con Malvinas me parece que pasa lo mismo hay una cosa de tabicamiento de la información internacional entonces Argentina está sola no recibe apoyo cosa que es falsa porque en cualquier uno escucha 15 minutos a cualquier líder de cualquier país mínimamente amigo de la Argentina y lo primero que ese país dice es acompañamos a la Argentina en ese reclamo entonces esta idea de tabicamiento me parece que a tantos años de Malvinas todavía está como que sobrevuela esta cuestión creo que es momento como de romper también que cruja también el tabicamiento con el tema de Malvinas no es la que te gustó Blanc no Juan yo sabía tiene debilidad por Juan supongo que alguna sustancia que evidentemente usa para oscurecer su estética le está oscureciendo más sus ideas sinceramente porque si uno ve el razonamiento que hace para concluir que insistir en la necesidad del diálogo es lo mismo que hizo la dictadura militar no hay forma de cerrar ese silogismo no hay forma y como lo que me pasaba cuando escuchaba ese razonamiento es decir como se hace para refutar algo que es absolutamente ilógico porque el tipo lo dice lo repite y vos decís pero con que argumento yo le puedo demostrar que está diciendo una barbaridad si aparentemente está convencido de lo que está diciendo y además había apoyado lo que hizo la dictadura exactamente entonces vos decís es como una encerrona pero a mi lo que me llama la atención en estos casos es la audacia de Morales es impudor es impunidad claro han tabicado mucho esta información que salió al respecto que fue un gran triunfo de la política de la cancillería esto de no permitir el arribo de barcos con banderas de la Foclan entonces en muchos medios bueno pero van a bajar esa banderita y van a subir la británica bueno eso no es así no es tan simple y que es necesario profundizar en que un poco con lo que decía esas banderas de interés tienen que ver con mayores ganancias por el capitalismo salvaje que hoy también se aplica en Malvinas y han tabicado eso y han tabicado también el decreto que firma la presidenta en febrero del 2010 donde dice que todo aquel barco que vaya hacia las islas debe pedir permiso a la autoridad que es argentina y eso también le está complicando continuar con la explotación y la de los recursos naturales a ellos bueno vamos a cambiar de tema radicalmente un programa versus Flor Peña lo vemos un programa versus Flor Peña no por ahí está cansada también yo la entiendo tiene una familia se acostó tarde no 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 háganse cargo de lo que les corresponde porque ustedes los periodistas no se hacen cargo nunca de nada no pero no la pegamos en ninguna pregunta Florencia te mandan mocos dicen cualquier cosa de nosotros inventan de nosotros se mandan lo de la torta pasan tres meses no se hacen cargo de nada no la enfocamos con ninguna pregunta con vos no sabemos ya qué preguntarte o sea no hay una que venga bien digamos por hablar mal y rápido se fue Carmen tres esta mañana prácticamente el panel completo del programa desayuno americano entrevistó a Florencia Peña utilizando un estilo sumamente agresivo a efectos de generar repercusiones los ayudaremos no te sé en el comienzo como en su ataque a Flor el programa da por válido el rating monopólico corporativo que incluso a ellos mismos nada bien los trata estuviste muy expuesta en los últimos tiempos con tu posición política que ya la has contado en varios programas la otra vez nos encontramos estuvimos charlando un minuto y me dijiste que estabas un poco dolida porque sentís que mucha gente lo tomó como personal con vos que había como un pegue en la Florencia bueno digamos ustedes mismos en el programa sacaron al aire una noticia sin chequearla lo de la torta que fue lo de la famosa torta de los 5 mil pesos y yo me enojé todo empezó con una torta llega a la tapa de un diario además Florencia Peña en crisis cuenta la tapa de este diario y cuenta la historia entre otras cosas que cuenta internas con el canal con canal 7 precisamente habla de una torta que costó 5 mil pesos la torta del festejo del primer capítulo la presentación para prensa hicieron una torta gigante que tenía que ver con la ficción y costó 5 mil pesos 5 mil pesos que pagamos todos nosotros porque está dentro del canal igual más caro salió ustedes mismos en el programa sacaron al aire una noticia sin chequearla lo de la torta que fue lo de la famosa torta de los 5 mil pesos y yo me enojé nos sorprendimos todos acá claro pero esa noticia sale en un diario sensacionalista y nadie me llamó para consultarme si eso era real y eso que ustedes hacen no está bueno largar al aire una información como real es algo que está pasando mucho te lo digo en términos a ver no creo que haya sido común me parece que cada vez que se hace algo con dinero público en este caso es canal 7 la mira va para todos digo pero esa información era errónea está bien pero esa información era errónea yo tenía la factura la había pagado mi productora y no había sido una torta había sido todo el catering del evento de las cosas dulces entonces si ustedes me hubieran llamado hubiera yo podido tener el derecho a réplica Florencia vos sentís que fuiste una víctima de la guerra gobierno clarín o sea pegándote a vos por ese lado no ni un pedo yo todo lo que hice lo hice porque quería lo que digo lo digo porque lo pienso y yo sabía lo que me exponía ¿cómo tomaste la experiencia de lo que hiciste en canal 7 de señor y señora que no tuvo rating para vos lo tomás como fracaso vos te estás conforme igual con lo que hiciste no pero cuando yo me senté con las autoridades del canal y lo primero que me dijeron fue el canal 7 no hace más de un punto y medio dos puntos con toda la furia pero cuando pone partido de fútbol mide también es decir yo no estoy tan pero vos agarrás el historial de las ficciones y fijate cuál fue el promedio que hicieron y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo la misma pantalla es el canal cuando hay algo que a la gente lo seduce pone también la televisión pública a eso me estás hablando desde qué lugar me estás hablando no entendiste no entendiste el medio todavía no lo entendiste el medio no puede ser que no lo entiendas explícamelo puede ser que no lo entiendas te lo estoy explicando el programa BD del canal es 6, 7, 8 con toda la furia hace 3 puntos el día que más puntos hace que descorchan el champagne hace 4 yo entiendo la postura del actor como que no les importa el éxito es una postura yo los entiendo y los admiro en muchos casos en tu caso me caes sos una genia pero todos hablan desde arriba de una camioneta 4x4 y desde esa vista maravillosa que tenés en una casa increíble igual chicos ustedes me están haciendo una nota para ponerse 5 personas a matarme que yo me defienda esa fue marido no lo estoy comprendiendo no entiendo por qué me atacan cuál es el problema de que yo piense distinto a ustedes no, nadie nadie me ataca no quieren traer a camarógrafos que me sigan atacando simplemente queremos preguntarte nos caes barba por eso también te pedimos el móvil no, no me están preguntando me estás atacando desde hoy me estás tratando de hacer decir que sí que tenés razón que Cama fue una mierda y que no fue re mal y que entonces todo es una porquería para mí Cama no fue una mierda fue increíble sí, sí lo estás diciendo no, no te pones en una actitud la verdad bastante irritante y te lo digo de la mejor onda escúchenme entiéndanme no estás hablando con tarados digamos vos tampoco estás haciendo teatro off ni a la gorra estás haciendo una obra popular en la temporada de Carlos Paz producida por Faroni tampoco no tomes por tontos ¿vos viste la obra? ¿la viste la obra? la viste con Araceli González acá en Buenos Aires bueno cuando vengas a verla a mí hablamos desde ese lugar no, no te la tomo ni en pedo o sea, ¿qué me estás diciendo? no, a ver ¿qué es? ¿qué me estás hablando? o sea, estás tirándole tierra a Faroni y a Raúl y a mí porque estamos diciendo cuando Harry conoció a Sally yo podría estar haciendo las aventuras de Moni no escuchás o sea, está claro venía a ver la obra y ahí charlamos bueno, no puede estar trabajando venía a ver lo que dice la gente cuando sale se está hablando en este momento de una reforma de la constitución Florencia y vos sabés que a mí me encanta la presidenta no, no voy a hablar de política acaba de tener una no, no, no creo no voy a hablar de política ah, política no descreo descreo absolutamente decían también que ella quería la re-re-re-re-elección y ella salía a decir que no y los medios seguían diciendo lo mismo este cuando sea esa situación y se esté tratando en el congreso ahí te daría mi opinión yo no tengo idea porque a una obra le va mal le va bien si no tengo idea de por qué la décima octava repetición de casados con hijos sigue midiendo lo que mido ¿cómo voy a contestar? entonces la experiencia no sirve para nada no sé ¿cómo? entonces la experiencia no sirve para nada no tenés idea de nada está raro el asunto Florencia no, no pero qué feo la verdad que a ver, todos acá estamos raros porque vos eres una amiga muy simpática muy graciosa en todos los móviles y hoy desde que arrancamos parece como que estás en un pedestal cuando me siento sacada así no me pongo simpática no, por ahí está cansada también chicos, yo la entiendo tiene una familia se acostó tarde no, no, no 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 se encargo de lo que les corresponde porque ustedes los periodistas no se encargo nunca de nada no, no, pero no la pegamos en ninguna pregunta Florencia te mandan mocos dicen cualquier cosa de nosotros inventan de nosotros se mandan lo de la torta pasan tres meses no se encargo de nada pero es que no no le enfocamos con ninguna pregunta con vos no sabemos ya qué preguntarte o sea no hay una que venga bien digamos por hablar mal y rápido se fue Carmen tres Autocrítica del grupo muchas veces no escuchamos ella estaba haciendo un planteo piensa de otra manera estudiate ¿podemos debatir? sí, sí ¿podemos debatir? o se tiene que ir del móvil porque no pensamos igual que eso no, no pero estamos hablando del éxito y del rating como si fuera a salvar el mundo chicos la gente que se anota en el conservatorio viven en una realidad paralela los actores que de chicos quieren ser artigos a ver los niños que quieren ser actores que se anotan en el conservatorio no están pensando en cuánto van a medir o en qué obra cuánta plata van a ganar no hay gente que ama el arte y el teatro chicos no seamos obtusos no seamos obtusos me encantó ese panel me vuelvo loco si pudiera Juan Juan como qué susto ¿no? hablá de la reelección hablá de la reelección sí, claro y de física cuántica de física cuántica que sé mucho qué salto pasar de hablar de Marvinas a esto venga vos sos actor sí tenés digamos bueno estás acá estás en C7-8 eso te da toda una pátina de algo vos decís es muy probable pero qué sé yo yo no puedo entender en qué momento se ha convertido la huevada en algo más rentable que lo que tiene que ver con la calidad yo no entiendo esto creo que Florencia y cualquiera tiene derecho a pensar y defender sus ideas en tanto no agreda a nadie como quiera y donde quiera pero sí creo estoy de acuerdo con ella en que tender una trampa y sentarse de A5 a fajar a alguien y mezclar rating con política con una torta de 5 mil pesos es creer que la gente es realmente tonta y de algo de lo que estoy realmente convencido más allá de cómo se manejen los números de Ibope con Tinelli o con quien sea yo no creo que la gente sea estúpida quiero pensar que hay mucha gente que está en su casa en este momento riéndose al pensar que una torta puede costar 5 mil pesos después todo lo demás la verdad es que no tengo idea yo no miro programas de chismes no tengo nada que ver con ese universo ¿qué piensas que molesta de Florencia Peña? yo creo que lo que molesta de Florencia o de cualquiera que se pare en un banquito a decir que hay una vida mejor es eso es escuchar la propia voz de cualquiera pienso que se nombraba bueno pero no podemos debatir cuando ella ya no estaba en el aire pero ¿por qué no debatieron antes? ¿por qué no propusieron eso antes? me parece que que hay más interés en salir a embarrar la cancha que a tratar de pensar las cosas y entonces es más interesante el escándalo que ver por qué a Florencia o a quien sea le interesó hacer el programa que quiso hacer me parece que igual de todas maneras se lo hice desde un lugar como si el programa de la mañana te lo estuviera diciendo Tinelli que mide 14 puntos a ella no le va muy bien de rating como que yo me ría ahora de che Barragán que gordo estás la verdad que te podrías echar un poco la pelota y es medio raro desde ese lugar es medio raro como si el éxito o un laburo se midiera pura y exclusivamente con el rating deberían saber pero no se lo hacen a otro que tenga bajo rating no, está bien pero también es una búsqueda por ahí para llamar la atención de alguna manera del programa pero deberían saber también que el rating solamente mide 700 y pico dólares que las reglas si bien son exactamente para todos solamente mide Buenos Aires y Gran Buenos Aires no se mide el resto del país donde Canal 7 se ve mucho más y hay gente que tiene derecho a ver y que no le gusta que cambie de canal me parece Florencia la trampa está en que muchos que hacen chimentos dicen ser periodistas espectáculos cuando de espectáculos no saben absolutamente nada o si saben no se dedican a ver las obras y criticar el laburo que vos hiciste me parece que en el segundo acto no está tan bueno no, me voy a fijar con quien está de novio o quien se mete en la cama de él eso no es periodismo espectáculo eso es chimento y periodismo amarillo si querés no sé perdón, me interrumpo un punto de rating son 100 mil personas el otro día lo escuchaba al Puma Goiti es decir una temporada teatral de 100 mil personas es un éxito rotundo tremendo rotundo entonces esto no es de esta cosa del rating por eso para que la gente tome en cuenta perdóname lo que es 100 mil personas disculpame ya te juro lo que es 100 mil personas en teatro el éxito que está haciendo en Córdoba el bailarín que ahora no me sale el nombre Flavio Mendoza Flavio Mendoza dice llevamos por 50 mil espectadores considerando la cantidad de entradas que todavía va a vender en febrero con la proyección y entradas que tiene reservadas que son verdad no estoy diciendo que es mentira pero un éxito teatral una temporada es 50 mil en todo el verano 60 mil Olmedo hizo en su momento me traigo no sé cuántas metió pero también son esas cifras son 100 mil llevar 200 personas al teatro es una fortuna de todas maneras yo creo que todo lo que vimos no tuvo nada que ver con si al programa de Florencia le fue bien o le fue mal me parece que efectivamente tiene que ver con su posición política tiene que ver con hacerlo explícito tiene que ver con que en algunos ámbitos eso lo toman como una ruptura de contrato es decir si vos no sos un estúpido tenés que ser un mal bicho porque no hay otra manera no saben otra manera de tratarte o entras en el juego de ellos y contestás estupideces o sos un mal bicho pero cuando yo no sé cómo se llama este periodista que estaba ahí el que habló de la torta el que pasamos el anterior estaba Martín Ciccioli de Brito cuando dice esto es una noticia que hay que comentarla porque bueno llega la tapa de los diarios ¿te das cuenta para qué sale o existe un diario como Libre? porque en la televisión hay gente como este chico que me volvió a olvidar el nombre que después ve la tapa y dice esto llega a los diarios como si Libre tuviera entidad de diario como si algo publicado en Libre tuviera alguna validez o Libre o ese tipo de medio fuera alguna garantía de veracidad él lo sabe entonces la verdad que mínimamente una disculpa y si no obvio que va a haber risqué yo lamento que me imagino si en el lugar de Florencia vos estás haciendo una obra necesitas hacerle prensa necesitas aceptar notas es evidente y recibís esa andanada de críticas de gente a la que podés respetar muy poco porque un tipo que se basa en Libre para mandar información al aire es muy poco respetable la verdad que lamento el sapo el punto donde se cae siempre es respecto a lo que tienen y no tienen las personas que quieren defender los derechos igualitarios de otras porque Marengo en un momento le dice pero vos lo sigues de ese lugar divino que tenés atrás en una camioneta 4x4 como si eso inhabilitara todo el trabajo que hizo Florencia Peña a lo largo de su carrera de haber ganado plata honradamente con mucha transpiración dejando de lado muchas cosas grabando mil horas por día como si eso inhabilitara sus derechos a a querer que todos la pasemos un poco mejor y que sea más igualitario todo volviendo a lo que decía Sandra perdóname que lo que estaba en juego ahí era la cuestión política cuando va un artista que es anti kirchnerista no le preguntan por qué es anti kirchnerista o sea que parecería que es el kirchnerista el que tiene que dar las razones el que da no es el kirchnerismo exacto porque lo que está de fondo es que hay una cuestión hay una pregunta acerca de hay como una sorpresa acá hay un exótico digamos un defectuoso o un sucio porque el tema es la verdad está de nuestro lado acá hay alguien que es kirchnerista entonces hay que interpelarlo por qué usted es kirchnerista porque es raro porque realmente los kirchneristas no interpelan al anti kirchnerista diciéndolo por qué usted es anti kirchnerista no no entonces ese es el punto no yo quería decir que hay dos cosas que a mí me tienen como agotadísima una es el tema de los que trabajamos en los medios públicos porque los pagamos todos bueno yo me la paso pagando el subsidio por sequía a los que tienen 18 mil hectáreas todo el tiempo y no tengo ni dos macetas llego en todo lo que tengo me la paso pagando el subsidio al gasoil que usan las 4x4 desde las cuales supuestamente y no tengo ni auto mío yo pago fuera de origen a mí me tiene agotadísima esta cuestión de los medios públicos y después otra cosa cortita pero que quiero comentar hablando de los manipulados y los kirchneristas y demás ayer la nata le dijo a Tenenbaum en el programa palabras más palabras menos ojo con lo que vas a decir si dijo que los que hay gente que le dice a la nata le pregunta a Tenenbaum hay gente que a vos te dice no no te dicen cosas de vos estás distinto de como eras antes y la nata dice si lo que pasa es que me lo dice porque han sido muy manipulados o son fanáticos con lo cual lo que estamos acá somos manipulados y gastamos las chorreras de dineros públicos hasta acá estoy con ese asunto vamos a un corte y ya volvemos con más 6, 7, 8 yo sé que no soy culpable yo sé que ahora soy feliz yo sé que quería que a alguien alguien en el mundo piense en mí como baila como canta como habitan las miradas como danza la esperanza como danza la esperanza como danza la esperanza como danza la esperanza como danza Es amante y es bandera Una ruta en escalera Es caricia y es espada